chicos llegamos uy oye que bonita mansión oye el señor malito le va bien wow miren todo esto hola toca el piano el señor malito aquí hay un villano durmiendo madre mía vieron eso o que que es esto aquí esta un villano dormido me da miedo voy a romperle la cocina entera oh esta lleno de bloxicolas oh esta chorreando toda la bloxicola uy el guardarropa chicos escondir en toda la ropa del señor malito toma eso chicos bienvenidos a un nuevo video de roblox en el canal el dia de hoy chicos estamos en un nuevo video de la purga y es que hay una actualizacion donde vamos a visitar la mansión del malo malito la mansión de scurry larry chicos y se la vamos hasta destruir ahorita van a ver de que les estoy hablando es un nuevo final pero para ir a la mansión de scurry larry necesitamos que alguien nos lleve quien nos va a llevar chicos pues justo detras de mi esta nuestro tio pedro chicos el tio pedro nos va a llevar este hombre barbón muy feliz muy contento nos va a llevar pero hay que darle algunas cosas para que nos lleve justamente en su camioneta verde que vemos aqui detras vamos a ver que nos pide el tio pedro para llevarnos a la mansión del malo malito ok quiere una bloxicola una manzana y un pie de manzana glaseado vamos a conseguirle una bloxicola y una manzana el pie chicos se lo podemos dar hasta que vayamos a la tienda y compremos el molde ok la tengo chicos vamos con nuestro tio pedro para darle las cositas a ver a ver a ver hay que dárselas en orden ay no chicos ya no alcance a ir con el tio pedro pero bueno vamos a guardarle las cosas y ahorita se las entregamos ha llegado la pizza vamos a ver cual nos toca a ver voy a comer de esta como me toco como me toco me toco buena pizza chicos me toco buena pizza muy muy bien chicos estamos viendo el mensaje de la purga y este scary larry no se la espera chicos el invade nuestra casa pues ahora nosotros vamos a entrar a la de el y se la vamos a destruir chicos van a quedar impresionados porque yo ya vi un par de videos de como es esta actualización y la verdad me gusto un monton ahora si te arrepentiras de habernos hecho perder en el ultimo capitulo ha llegado la hora de dormir y espero que lleguen villanos aqui al cuarto porque necesito mucho dinero cada que uno mata a un villano te dan ciertos billetes entonces me urge que lleguen villanos al cuarto primera noche si 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 llego un villano perfecto este es mio este es mio dejemelo a mi vamos 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 ya esta uy no 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 a ver a ver a ver lo tengo lo tengo ok lo tengo lo tengo chicos lo tengo lo tengo bien chicos pues hemos hecho un buen trabajo primer noche completada pues estamos protegiendo la casa con las maderas como ya saben y aca chicos debajo no se si habian puesto atencion pero ahora tenemos una casita de un raton ahi esta el agujero chicos la verdad no se para que sirva ya le he aplanado yo varias veces pero no hace nada ni siquiera sale el raton igual no creo que el raton quiera salir porque tenemos a nuestro gato salvaje como siempre por ahi bien chicos han llegado ya los villanos de la purga aqui afuera de la casa vamos a dormirnos rapidamente y espero que otra vez lleguen a donde yo estoy para conseguir mas dinero vamos 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 segunda noche chicos va a ser facil va a ser facil chicos segunda noche y han llegado aqui con nosotros perfectamente bien muy bien muy bien muy bien muy bien vamos a acabar con uno ay no no tenia suficientes balas vamos vamos ok acabamos con uno acabamos con el otro ok yo acabo con uno y mi amigo con otro vamos a agarrar el dinerito segunda noche completada y conseguimos tambien otro billete eso estuvo muy muy bien pues ahora si ya entro aqui a nuestra casa el malo malito scary larry y vamos a escondernos porque el nos espera que nosotros vamos a ir ahora a su casa ya ha subido las escaleras es hora de ir al sotano rapidamente y vamos a conseguir un poquito mas de comida para poderle hacer el pie que quiere nuestro tio pedro a ver necesito manzanitas manzanitas miren hay mucha manzana perfecto eh muy bien ha llegado el momento de proteger el sotano porque estan intentando entrar ahi entro uno vamos vamos a darle a darle con todo ahi esta lo acabamos ok tenemos al primero chicos tenemos al primero vamos por otro mas chicos ya tenemos 80 billetes cuando le aparezca la franja verde ahi le damos a tope vamos uno mas uno mas y lo tenemos chicos listo lo tenemos otra vez otra vez igual 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 uy me quedo sin balas vamos 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 toma eso que miren como quedo miren como quedo wow que fue eso nunca habia visto eso muy bien muy bien chicos acabamos con todo super rapido chicos pues tenemos ya un monton de comida y lo que estoy viendo es que creo que no tenemos paramedicos pero nuestra energia esta al maximo es hora de salir del sotano y vamos rapidamente con el tio pedro para entregarle lo que quiere vamos rapido 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 tio pedro no le han dado nada madre mia a ver vamos a recordar que es lo que queria el tio pedro chicos quiere una bloxicola tio pedro aqui esta su bloxicola quiere una manzana vamos a darle su manzana tio pedro tio pedro aqui tiene su manzana tio pedro listo 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 y ahora si chicos un pie de manzana glaseado vamos a ver que necesitamos para hacerlo vamos a ver vamos a ver pie de manzana glaseado vamos aqui al refrigerador chicos necesitamos dos bloxicolas y una manzana ok necesito comprar dos bloxicolas ok ya tengo manzana entonces dos bloxicolas y el recipiente este para poder cocinar a ver chicos vamos a la tienda a comprar uy ha perdido hay un amigo se resbalo en el hielo igual que como nos pasaba a nosotros al principio vamos a ver encontramos el recipiente para cocinar lo que quiere nuestro tio pedro o ya lo compro alguien mas ok no aqui esta aqui esta vale 40 lo compramos chicos y tambien vamos a comprar dos bloxicolas ok justo quedan dos una dos uy lo tenemos chicos lo tenemos creo que vamos a poder hacer el nuevo final tenemos el molde las dos bloxicolas y la manzana vamos 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 aqui esta el tio pedro ya esta desesperado chicos ya quiere su pie vamos a cocinarle el pie al tio pedro aqui esta nuestro recipiente y ahora chicos vamos a ponerle dos una manzana y dos bloxicolas listo listo lo tenemos ahi esta chicos ya lo estamos cocinando muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ay no no van a cerrar la puerta de la casa rapido cocinate cosa esta se esta cocinando ya el pie chicos denme el pie denme el pie ya salio donde esta donde esta el pie chicos he cocinado un pie pero no lo veo me lo comi que paso en la mesa ah esta en la mesa uy chicos aqui esta el pie a ver a ver necesito el pie dame el pie ok ya tenemos el pie chicos ya tenemos el pie vamos a dárselo a nuestro tio pedro a ver chicos ya hemos cocinado el pie del tio pedro alla esta el tio pedro afuera tio aqui esta su pie aqui esta el pie ahorita se lo doy vamos a derrotar al malvado de las pizzas voy a esperar aca arriba que se maree y ahorita bajo a darle ya se va a marear ahi esta mareado a darle a darle a darle con todo con todo con todo con todo con todo vamos a seguirle dando vamos a seguirle dando ya le estamos bajando mas de la mitad de la vida cuidado cuidado que viene sobre nosotros ya esta mareado venga 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 esto va a ser rapido esto va a ser rapido cuidado que puede venir para aca ya lo acabamos chicos ya lo acabamos creo que ya lo acabamos eh ya lo vamos a acabar ahi esta ya esta perdido ya esta perdido chicos ya esta perdido dale el ultimo golpe amiga vamos si acabamos con el chicos acabamos con el chicos nos da a elegir que final queremos le hemos dado que final ending que es el nuevo final si 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 bien hecho bien hecho muy bien muy bien muy bien chicos ha llegado el momento del nuevo final de la actualizacion vamos 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 el señor malito viene hacia aca necesitamos escapar ahora sube al auto del tio pedro es hora de salir chicos ok 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 el tio pedro ah miren miren ahi esta el auto del tio pedro vamos a darle como quiera para completar la misión vamos a subir al auto del tio pedro ahora si rapidamente ya le dimos todo lo que queria y ya estamos arriba tio pedro vamonos chicos ya quedamos bien poquitos ahi se ve que viene el malo malito de fondo y chicos miren ahi vamos ahi vamos en la camioneta del tio pedro creo que soy el unico adulto y dos niños por ahi miren el gato el gato nos va siguiendo nunca me he visto un gato siguiendo un carro eso siempre lo hacen los perros pero los gatos este gato de la purga siempre me sorprende miren 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 ahi dice scary larry's house la casa de scary larry a la izquierda chicos que dice aqui hemos encontrado la mansion del señor malito veamos que hay dentro chicos vamos a entrar a la mansion del malito como sera la mansion chicos llegamos uy oye que bonita mansion oye el señor malito le va bien oye le va bien le va bien al señor malito wow que casa chicos que casa oh miren el gato aqui anda wow miren todo esto hola miren miren esto ha ganado ahi varios trofeos orale orale con el oh toca el piano el señor malito aqui hay un villano durmiendo madre mia vieron eso ok que es esto una bomba una bomba que 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 oh vamos a darle vuelta chicos miren lo que encontre a ver uy chicos lucky blocks ha puesto una bomba ay no que he hecho tenia que hacer eso o no a ver chicos tenemos que romper todas las cosas que podamos en la mansion del señor malito y tenemos dos minutos y medio para poder hacerlo antes de que explote la bomba me imagino ok pero como le destruyo las cosas aqui esta un villano dormido me da miedo ah miren miren puedo destruirle los jarrones oh nos han dado una de estas cosas que trae el señor malito y vamos a destruirle todo chicos venga malito vamos me voy a tirar todos estos cuadros le voy a tirar todos los cuadros venga 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 vamonos ya esta como que tienes trofeos por ser malo eso no se debe premiar voy a romperle la cocina entera oh a ver a ver si rompo la estufa que pasa si rompo la estufa que pasa uy no pensé que se iba a incendiar aqui algo no se oh esta lleno de bloxicolas oh esta chorreando toda la bloxicola que locura chicos vamos a romperle aqui la silla las mesas todo 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 absolutamente vamos a romperle chicos venga 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 somos muy poquitos entonces va a ser dificil va a ser dificil acabar con todo que tiene por aca tiene jarrones aqui no hay muchas cosas la verdad aqui dentro que tendra voy a romper esto chicos mas cajas de pizza le encanta la pizza y la bloxicola muy a dieta no esta el malito muy a dieta no esta que mas le rompemos chicos vamos a la parte de arriba no conocemos la parte de arriba vamos 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 que tiene aqui que tiene aqui en los cuartos a ver a ver a ver oh tiene una sala vamos a romperle la sala porque seguro se la robo a alguien vamos a romper todo esto que uy el guardarropa chicos miren toda la ropa del señor malito toma eso venga venga nos queda un minuto para seguir destruyendo estamos destruyendole toda la casa porque por habernos llevado a los villanos ahi y por habernos ganado en el ultimo capitulo no te esperabas esto scary larry oh el baño el baño el baño le quiero destruir el baño ok ojo estoy rompiendo todo miren esto miren esto como rompo vamos vamos ya a ver donde te bañas señor malito vas a andar cochino toda tu vida venga 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 ya rompimos todo aqui en el baño vamonos de aqui vamonos de aqui ya conseguimos una medalla de bronce chicos muy bien muy bien muy bien es que nada mas somos bien poquitos para estar destruyendo entonces por eso yo creo eh no vamos a conseguir otra medalla pero bronce esta bien voy a tirarle esto miren son sus mascotas o que pasa oh miren este raton de seguro es el raton que se metio a nuestra casa es un raton malvado no a ver aca que tiene cajas chicos ah con que aqui tienes cajas de amazon pues vamos a romperle todas las paquetes chicos que tiene por aqui 7 segundos ay no 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 creo que tenemos que irnos bájate lo que oh quiero un cine madre mia le va bien al señor malito hasta un cine tiene en la casa vamonos de aqui vamonos de aqui ay no chicos no escape vamonos de aqui salgan 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 uy chicos conseguimos la medalla de bronce orale muy bien mira aca esta nuestro tio pedro esta muy contento porque pudo comer y ahora chicos que pasa ahora que sigue en la historia uy chicos llego el señor malito llego a scary larry a su casa llego a la mansion la ha encontrado destruida esta lamentandose 3 uy va a explotar chicos la casa wow miren lo que le ha pasado al malo malito wow breaking 2 oh chicos va a haber la purga 2 muy pronto este es el final final no me lo creo asi se derrota al señor malito de una vez por todas wow que impresionante que buena chicos me ha encantado la historia si a ustedes les gusto dejenme un buen like por aqui no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de los videos chicos los quiero un monton muchas gracias por todo el apoyo que me han dado durante estos ultimos dias chicos apoyen con muchos muchos likes nos vemos muy pero muy pronto en una nueva historia chicos la purga 2 se viene madre mia chicos no me enrollo mas me despido bye